Hola chicos, se han revelado nuevos emotes del grupo Blackpink, se desconoce si vaya a ser Robux o gratis, al parecer se compraría dentro del juego. Próximamente nuevo artículo y tiene muchas posibilidades de ser gratis en catálogo. Tiene 10.000 copias gratis, será lanzado el día de mañana viernes a las 7 p.m. EST. Nuevo regalo sorpresa, precio 250 Robux, estará disponible por 48 horas y si lo compras, te garantiza un limitado gratis, podrás reclamarlo en la experiencia este domingo. Regalo sorpresa de Sarblox, el regalo cuesta 50 Robux, si lo compras te garantiza esta espada limited gratis, se podrá reclamar el día de hoy. Nuevo paquete gratis, Marcy estará a la venta por tiempo limitado, reclamalo antes que cueste Robux y esta cabeza también está gratis. Estos auriculares de Robux estará gratis hoy a las 6 p.m. EST, tendrá mil copias y también más artículo limitados gratis subidos al catálogo de Roblox. El creador Azaotl ha dicho que podría haber más hamburguesas rana de colores, a estar muy atentos.